Muy bien, hola que tal gente. Estamos de vuelta de acá en Reaventure, con Tinku, con los afuera, que se ve muy gracioso cuando cae, es increíble, es increíble. Y ahora, que miedo lo voy a hacer de todo y la primera idea, porque no me conozco los finales de este juego, pero voy a intentar hacer algunos. Aunque se me venga a la cabeza. Voy a intentar agarrar la bomba aquella y llevármela para el castillo y explotar en la grieta esa que hay. En realidad no me acuerdo si esa grieta esa es mía, de uno de mis finales, pero no sé, no me importa. Lo voy a hacer igual. Y esta vez no lo puñalé como la otra vez. Ahora trajete. Si, 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 puedo. Ok. El Reino Real asfixiaba a todos con impuestos, no daba ningún servicio, y era gestionado por psicópatas. La bomba de Tinku cambió todo eso. Ya era hora de que alguien hiciera algo al respecto en lugar de mirar. Si. Poner bombas en lugares así siempre funciona. Veinticinco años después. Ah no, veinticinco no. Eran cinco años después. Gracias a mí. El golpe de estado de Tinku estableció un sistema democrático en el que todos podrían expresar sus opiniones a través del voto. En las primeras elecciones el hombre más rico del pueblo fue votado y pronto todo volvió a como era antes. La puta madre. Como en la vida real la gente no sabe votar. de más caos así. наблюдó el autor. Ah, bueno. Se piola. Ah, bueno pista. Ahora está el tendero. La puta madre no lo quería matar. Este es duro, bla bla bla. Sí, ya, al final ya lo hice. No me importa. No, al final este no lo quería hacer. La puta madre. Opa, estoy haciendo Tinku con loco afuera. Eh, voy a poner la gallina. O sea, a mi siempre va a tener el cuello roto ese tipo. Ahí está. Y ahora sí. Me pregunto si podría llegar hasta el otro lado del castillo porque ya me llevo acá. O sea, el salto no es muy alto. Si me tiro desde la otra punta. O sea, de lo más alto del juego. avance. Ahora sí. Si hubiese sabido esto antes, no hubiese tenido tantos problemas. Ay la puta madre Ruri abajo. Se está cargando. Esto sube traer más cosas. Pero primero quiero ir para arriba el lodo. Ahora tengo el salto muchísimo más fuerte. Tengo que aprovecharlo. Primero voy a hack esos videos para hacer. Que peor es el tan alto. Vamos. Conseguiste una fresa. Realmente tienes que encantarte las fresas para escalar una montaña a por una. Tinku se rompió una pierna en el camino de vuelta. Pero aquella fresa estaba deliciosa. Vamos a bajar. Dos semanas más tarde. Tinku se perdió en Montemarro. ¿Qué diablos pasa en este lugar? Y si... Su primo lejano decidió ir allí para ver si podría encontrarla. Ahora estoy Lumpa. La puta madre. De toda la familia de... no me acuerdo como se llamaba en el final ¿Cómo se llamaba? ¡Prim! ¡Claro que sí! Bueno, de todo su familia es muy rara Bueno, a ver, me llevo el pollo Y... me tendré que llevar la pala Y escudo, llevo la pala, las bombas y ir para allá Ya está, con esto yo... ¡Ah! Y el escudo, el escudo, el escudo Ah, ya no alcanzo Bueno, con esto me basta, igual Ya está, no dejaban pasar los cadáveres Ya está, no dejaban pasar los cadáveres Pluta Madrid Ahí está Ahora, por las bombas Ahora, por las bombas ¿Qué pasa? Con todo ese equipo, Lump estaba preparado para cualquier desafío Bueno, lo estaba hasta que su propio... A través de sus piernas hicieron crack Por lo en... Ya, por la enorme cantidad de peso Sus últimas palabras fueron... No me arrepiento de nada Las bombas Sólo Dios mío tratando de subir Entonces, ¿cómo mierd seguridad hago al final? Tras meses de cuidados médicos pagados por los ítems que vendió, Lump estaba una vez más listo para la aventura. No, ahora soy Lump pero viejo. Bueno, a ver, entonces, entonces como hago, si me voy a marchar, a ver si me va a caer todo como voy a hacer. A ver si me voy para acá, me llevo la bomba y suelto las cosas. Y no sé, trato de buscar lo que me falta. Ahí está. Vamos por allá. Vamos por allá. Solo un bloque puede saltar el viejo este. Ahora sí. Cuatro ítems. Me faltan dos. ¿Cuál sería lo que me falta? Me estoy preguntando. No. 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 que es un tipo de hacer rato si lo consigamos nos falló, vamos dios a ver voy para acá tendría que llevarme la palica ahora ahí va, no sé si ya lo hice la puta madre a mí nadie me va a dejar encerrado excepto yo solo no, la puta madre no puedo saltar más de dos bloques asesor oscuro y esto no me va a llevar aca no me he visto antes yo. Ok, un yunque. Ok, conseguiste un yunque de una tonelada. Che, pero tengo al pollo. Lum no pudo resistir la tentación de agarrar un yunque tan sexy y cayó directamente al fondo del infame patio de yunques. Sobrevivió a la caída, pero unos segundos, hasta que el yunque aplastó su aventurero cráneo en pequeños y aventuré en los trocitos. Pero qué gran aventura esta. Fue lo de yunque, una pesadilla. Parecía bastante real. Lump no estaba seguro, pero decidió mantenerse alejado de cualquier yunque durante un tiempo. Solo por si acaso. ¡No! Soy Lum cabeza de yunque ahora. A ver que hubiera censura oscura de vuelta, así que no sé, un corte. ¡No! Estaba yendo al cañón para salir al castillo oscuro rápido. Encontré a otro desarrollador. Hola, soy Juan, uno de los creadores de este mundo. Solo andaba por aquí disfrutando de las vistas. Y de un espadazo. De pronto se podría ir por allá. No importa. Al cañón. Al cañón. Oh, la puta madre. Ok. Eh, dos ya para abajo. Hay que hacerlo con cuidado y delicadeza. Y ahí hay algo. Quiero tocarlo. Ok, no sé. No sé qué hice. Tuve que añadir este estúpido sistema de autodestrucción a la fortaleza para obtener mi diploma de villano. Tener un enorme botón rojo que destruye tu casa no es algo que ayude mucho. Así que por favor, Dios acerques a él, señor oscuro. Ok, señor oscuro. No me voy a acercar a él. Me voy a ir. Oh, no. Qué pena. He caído sobre el botón. Evidentemente, Lump no sabía leer. Solo vio aquel botón rojo grande y lo pulsó. La fortaleza entera se colapsó encima suyo, con la princesa adentro y el señor oscuro. Fuera y el señor oscuro fuera. En lugar, en alguna otra parte. Las últimas palabras de Lump fueron. Era mi primerito día. Ay, la puta madre. Qué idiota, qué lobo. Y con este gran final, nos pedimos. Ah, no, espérate. Tuvimos que leer esta parte de esta. Siempre hago lo mismo. Ser de Ruedes estaba bastante de moda últimamente. Algunos incluso decidieron hacer streaming de sus aventuras. A pesar de los constantes comentarios, rezavidillos y trolleos de sus seguidores en el chat. Es muy fácil estar ahí sentado riendo mientras Lump hace todo el trabajo. Ahora sí, con este gran final, yo me despido. Nos vemos en alguna que otra ocasión. Así que, hasta luego. Chau. 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 Chau.